Dice, chicos, quiero contar que vi, estuve, observé, fui testigo de lo que ocurrió en la noche que fue del domingo, sí, del domingo al lunes a la marugada, en realidad fue sobre las 23, 23.05 y terminó en una tragedia que llevó más de dos horas. ¿Dónde puedo ir a contar las cosas? Le contamos, seguramente ya los chicos, y si no te lo hacemos de nuevo, y le digo, ¿podemos salir al aire un ratito? Sí, sí, con todo gusto. Bueno, Jero, estamos acá listos para charlar contigo en la mesa de aire. Gracias por este tiempo, es muy importante para nosotros. Te saluda Luis, está Alejandra, está Adrián Juanchi. Buen día y bienvenido al aire, Jero. Hola, Luis, ¿cómo ha dado? Buenos días. Saludos a la audiencia. Bueno, qué difícil hablar de lo que viste, qué difícil. Me imagino que no va a ser fácil para vos contar todo porque uno nunca se siente cercano a cosas como la que pasaron en el final del día, del domingo. Uno cree que esto sucede y sucede a otros y que no está uno como, no digo protagonista principal, pero como una persona secundaria que ve, que observó y que además ahora tiene ganas de ayudar. Pero, ¿qué viviste en eso? La verdad que sí, yo estoy un poco, me dejó un poco con la piel de gallina porque estuve ahí muy cerca y me está costando un poco hablar, pero sí. Sí, fue la verdad que muy fuerte, venía muy rápido el auto y yo creo que venían corriendo carreras, venían corriendo picadas porque venían a alta velocidad. Ah, pero pará, pará, ¿por qué venían a alta velocidad? ¿Porque vos viste otro auto pasar? Sí, nada más que uno se desvió, se fue rápidamente y el único auto que chocó que también por venir a alta velocidad siguió por el mismo envión vistiendo a dos personas que quedaron tiradas muy lejos de donde había sido el accidente. ¿Vos en qué lugar estabas? ¿En qué lugar estabas de la costanera? Yo estaba en Los Carribares, ahí con un grupo de compañeros y se escuchó un estruendo bárbaro y paró una persona a 150 metros más allá al auto porque es algo que tenía que pasar. Pero cuando decimos paró, ¿qué decís que paró el auto que chocó a esta familia? Sí, sí, tal cual, tal cual. Es decir, el efecto es que te costó 150 metros parar el Bora después del impacto. Tal cual, sí, sí, sí. ¿Y las personas que fueron lamentablemente atropelladas, que quedaron a la vista de todos? Y luego del impacto, las personas han quedado tiradas en una de ellas a 150 metros más o menos en el medio de la calle y la otra persona ha quedado tirada en el pasto sobre la costanera, digamos. ¿Y el chico, el hijo, no alcanzó a pasar? ¿Estaba en la vereda todavía? El chico no alcanzó a pasar, no alcanzó a pasar. Es por eso que también se salvó, pero bueno, vio toda esta tragedia, digamos, hacia su padre. ¿Y ahí qué hicieron todas las personas que estaban ahí? A ver, corrieron, buscaron ayuda, lo trataron de contener a él. ¿Qué pasaba con el conductor del Bora? A ver si podemos definir las preguntas. ¿Qué hizo la gente? Porque había mucha. ¿Y qué pasó con el conductor del Bora? Mira, la gente después del estruendo que se escuchó empezó a gritar, había gente más cercana hacia la calle. Empezaron a gritar, el nenito empezó a llorar desconsoladamente, lo apartaron un poco hacia el costado, pobre, y el auto que el Bora venía tan fuerte que quedó a 150 metros, que lo lograron frenar porque supongo que se ha querido escapar. Y bueno, el nene quedó ahí llorando desconsoladamente porque vio todo, la gente empezó a gritar, llamó enseguida a la policía, a la ambulancia, y al rato ya cae la policía al lugar. ¿Recordás cuál era el otro auto y qué color más o menos tenía, si no sabés identificarlo? Porque muchos nos dicen que era un Mercedes o algo parecido. Yo, por lo que vi, un BMW, algo blanco y negro, o más tirando un gris, no lo alcancé a ver bien, pero porque se fue tan rápido que no se alcanzó bien a visualizar el color. Hay que decir que vos viste un BMW a la par de este Bora a alta velocidad, y ese BMW gira cuando llega a Huergo a lo mejor y gira hacia un costado, o se meten dentro de la costanera, en la calle interna. Sí, sí. Como que se desvía para otro lado y se va, y bueno, el único que quedó un poco más adelante es el auto que está chocado. Vale. Es tremendo. Sí. Vos decías que, Jero, el automovilista frenó más adelante. ¿Qué pasó con él? ¿La gente se le acercó? ¿Qué fue lo que sucedió? Sí. Sí, la gente, la verdad que estaba muy desesperada por todo el hecho que ocurrió esa noche. Y la verdad que empezó a rodear el auto, porque realmente estaban, si los querían matar, porque estaban muy, 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 la gente estaba muy desesperada. Y, bueno, al rato llegaron la policía y empezaron a rodear el auto y tuvieron que pedir un refuerzo, porque realmente la gente estaba muy, muy mal. Muy alterada, claro. Algo que se me ocurre así después, los chicos y ya les siguen preguntando. Vos escuchaste un estruendo. La pregunta clave es, clave, ¿nunca se escuchó una frenada? No, 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 la frenada no se escuchó. Directamente el auto venía, debe ser que venía tan fuerte, se vieron las personas a volar y el auto siguió a la velocidad que venía. Nunca frenó. Eso es la parte clave, ¿eh? Eso es clave. Nunca se frenó, nunca se escuchó la frenada, nada. Nunca se escuchó la frenada y el auto como venía, lamentable y tristemente, impactó sobre papá y mamá de este chiquito, de este adolescente de 16 años. Que él venía atrás. Exactamente, exactamente. Es un horror. La verdad que es un horror, fue una noche muy triste, muy triste. Jero, por lo que estuviste charlando con la producción, algo nos contaban, que vos habitualmente vas a esa zona, ¿qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que se ve en la noche de Santa Fecina en la zona de la Costanera? Mirá, la noche, los fines de semana más que nada, yo voy, suelo ir bastante seguido, es una locura de moto, auto, los controles son mínimos, siempre están en el faro, pero bueno, siempre, todas las noches, los fines de semana, viernes, sábado y domingo, es de hacer wheelies, correr picadas, la verdad que es una locura y la gente que va a pasar un buen momento después se termina llevando una tragedia o algo que puede llegar a pasar a causa de todo eso. ¿A este auto ya lo habías visto corriendo picadas? Yo anteriormente no lo he visto, hay personas que lo han visto días anteriores, sábado, pero no, yo no estuve justo este fin de semana, no he ido a la costa, pero tampoco lo he visto anteriormente. Yo tengo más preguntas, pero quiero... Pienso en la reacción del conductor después de lo que pasa, vos decías que inclusive después del impacto el auto como que sigue, ¿no, Jero? Sí, el auto sigue, el auto sigue y yo creo que se han querido escapar porque no tenían pensado frenar, nada más que hay gente que lo ha frenado al auto. Hay gente que lo ha frenado. Digamos, lo ha frenado porque se le cruzó, porque si no ese auto no frena, o que se le ha ido encima al auto. Tal cual, tal cual. Y pregunto, ¿vos llegaste a estar en algún momento cerca de estas personas o no bajaron del auto? No, no bajaron, porque creo que si bajaban, los destrozaban. Se lo llevaron porque... Lo destrozaban. Hubieron que buscar un esfuerzo policial para poder sacarlo del auto. Sí. Tal cual. La gente estaba muy alterada, muy alterada, los chicos no se han bajado del auto, yo estuve al lado del auto, destrozadísimo el auto, la gente alteradísima que los quería asesinar y no. Y vos... No se han bajado después de que llegó la policía, se pidieron los datos, se sacaron los teléfonos y todo lo que la policía hace. Y después sí, tuvieron que rodear el auto y pedir refuerzo porque la gente estaba muy alterada. ¿Pero lo hicieron bajar para pedirle todos esos datos o lo hicieron con ellos sentados dentro del auto? No, no, todo dentro del auto. Los chicos estaban, no sé si shockeados o qué, pero no, no se han bajado del auto. ¿Vos los llegaste a ver a ellos? Digo, no sé si... Sí, sí. Yo estaba cerca, al lado de ellos. ¿Y la actitud de ellos cómo era? ¿En estado de shock? Tranquilos, tranquilos, porque no se movían, estaban, por así decirte, pienso. Claro, y no sé, ¿notabas si, por ejemplo, estaban alcoholizados o algo por el estilo? No, no, parecían que estaban bien. Yo no los vi alcoholizados, pero no, estaban bien. Había una versión de que podía ver algo de alcohol en el auto. ¿Ustedes pudieron ver algo de eso o no, nada? Yo no pude ver nada, no pude ver nada porque no miré adentro del auto, nada. Yo estuve solo al lado del auto con las demás personas que estaban, además, como esto, todos alterados. Pero no se procedió a ver otra cosa, digamos. Jerónimo, cuando vos te referís a Picada y el otro auto decís se desvía, ¿cómo sería? ¿Se desvía? ¿Dobla en un, gira en un, sigue de largo, evita...? No. ¿Cómo es eso? Yo creo que por dobla se debe meter a una calle interna porque por la costanera no siguió. O sea que pasa la UTN y se mete en una calle interna, ¿eso algo así sería? Venían por la misma mano. Sí, algo así sería porque las Picadas son así, son un auto al lado del otro corriendo carrera a alta velocidad. Es decir, que lo que vos ves es dos autos a la par corriendo una picada, uno de ellos que quizás sea el Bora, el auto que más cerca estaba de la zona de la vereda, es la que termina impactando al matrimonio. Ah, eso es importante, eso es importante. ¿El auto que impacta es el que iba más cerca del cantero central o del lado de la laguna? No. Bueno, en este caso yo supongo que es del lado de la vereda porque ha chocado otros autos, supongo que estaban ahí al lado del torbón. Bien. Y entonces el que impacta sería ese que vos estás mencionando, es el Bora, que después frena y el otro vehículo que venía a la par corriendo la picada continúa, sigue de largo. Exactamente. Bueno, este testimonio de Jerónimo es tan importante porque aquellos que escucharon hoy el testimonio de la fiscal Marcolín en Creo, habla, por ejemplo, y explica de muy buena manera que la persona que no ingresaría en la figura legal de homicidio simple, en este caso, porque no tiene responsabilidad, porque no iba manejando. Pero sí, si se confirma la picada, y esto que está contando Jerónimo que es clave, el otro vehículo, que imaginamos por la gran cantidad de cámaras que hay en la zona, si el otro vehículo, que hasta el momento evidentemente no apareció, ni tampoco se entregó, se constata quién iba a bordo y qué vehículo era, bueno, ese sí, por correr una picada, tendría responsabilidad en el hecho ocurrido este fin de semana. Lo que se habla de un Volkswagen, yo no quiero, pero se habló en un momento de un BMW. Él lo dijo. Sí, bueno, eso aparentemente es lo que todos coinciden, y Jerónimo también. Jerónimo lo está diciendo. O sea, que imagínense lo que estamos hablando de la responsabilidad de un tercero que todavía no aparece, es decir que hay prófugos en el caso del fin de semana. Y hay un detalle, estaba patentado en Corrientes. Porque eso contó la fiscal Rosana Marcolín, el automovilista es oriundo de Corrientes. De Corrientes. No así su acompañante, que es de Santa Fe. El chico que atropella, que manejaba el auto, era Correntino. Bueno, lo que sí, lo que sí, cada vez se confirma más que es un BMW, Coupé, todos indican que sería Coupé, hay que ver si las cámaras se confirman, entre un color blanco plateado. ¿Vos te diste cuenta si era tipo Coupé? Porque es muy difícil ver si era un auto común o que tenía alguna forma diferente. Y que estas personas que iban ahí en ese supuesto BMW, que es lo que te pareció a vos también, ¿verdad? ¿Eso fue lo que más o menos sacaste como conclusión que podía ser eso? Exactamente, Luis. Bueno, supuestamente es de una familia santafesina, es de acá, es de Santa Fe. Sí. Es de Santa Fe. Así que no va a ser muy difícil encontrar, rastrear con las cámaras. Hoy no hay mucho BMW dando vuelta por la ciudad de ese mismo color. Claro. Es decir, será hoy, será mañana, serán las ganas también que le pongan. Pero va a ser inminente también esto, Luis, porque también lo que contaba hoy la fiscal, que hay una cámara que todavía ella no había podido verla, pero que un vecino había brindado una cámara inteligente. Esas cámaras inteligentes que... 360. Claro, con lo cual ella estaba a la espera de ese material que se lo iban a filmar y se le iban a pasar, iban a filmar la pantalla y se le iban a pasar. Acá me dicen que este tipo de BMW son como bicolores, cuando pega la luz de una manera y de otra, es como que el color blanco se produce a un tono más plateado. No, más plateado. Más plateado. Más plateado. Más gris. Son las cosas que la gente va aportando. ¿Cuánto tiempo tardó en llegar el móvil policial o cuánto tiempo tardó en llegar la ambulancia? No, el móvil policial llegó rápidamente. La ambulancia llegó también rápidamente porque ya se han comunicado, la misma gente se ha comunicado con ellos, pero no, llegaron rápido, llegaron rápido. ¿A cuánto estabas del lugar, Jero, vos? No, yo ahora he estado a 50 metros. Claro, no. No, no, si estaban justo los carribares que están ahí. Ahora... Estaban cerca. Insisto en lo que dijo, no hay frenada. No. Hay solamente un golpe contundente. Luis, venían a más de 100 kilómetros por hora, que es también lo que indican desde las primeras pericias por parte de la fiscal y la justicia. Este pibe, pero el que atropella, el conductor del Bora, pero no atinó, no solamente a no frenar, nunca vio a la pareja. Es decir, habrá sentido el impacto solamente y frenó después. No, ni siquiera frenó, lo frenaron. Por eso, sí, bueno, pero después terminó frenando porque... Lo frenaron. Lo frenaron. Vos, Lucas, Jero, nunca viste que él haya atinado a frenar, el auto se haya atinado a frenar. El auto no atinó a frenar en ningún momento, tampoco hubiera la pareja por alta velocidad que venía. No atinó a ver a la pareja y lo frenaron allá porque se querían escapar. O sea que, a ver, Jero, alguien le cruza el auto. Es decir, ¿choca la pareja y después qué maniobra realiza el vehículo? ¿Cómo frenan? ¿Lo frenan la gente? No, no, lo frenan la gente, la gente lo frena. No, no atinaron a frenar en ningún momento. La gente lo frena porque se han querido escapar y la gente lo frena. ¿Pero cómo lo hicieron? ¿Se lo cruzaron? ¿Con autos? ¿Se lo cruzaron a 120? Imaginante, te pones enfrente. No, pero con la velocidad que venían. Ellos han disminuido la velocidad. Si vos tenés un impacto, evidentemente... Sí, porque aparte viste como que no veía nada. Claro, y aparte no veían nada y aparte levantaron el pie del acelerador. Seguro. Ya no venían así. Y nos seguían marchando. Claro, lo que pasa es que... Exactamente. Como que ellos impactan con las personas y luego más adelante tuvieron que bajar la velocidad sí o sí por el impacto porque aparte el auto estaba destruido y se han tirado como un poco más al lado del cordón. La gente ahí lo frena. Claro. Qué dolor. Insisto. Otra cosa que me llama la atención es la patente del auto porque es un auto que se hizo hasta 2015. Se estaba confiscado. Patente de 2019. Pasa que es una compra de un auto confiscado y por eso cuando lo compran de esa manera, de ese tipo de maniobras, se le da una patente nueva a los vehículos. Ah. Por eso tenía una patente más nueva. Más nueva, claro. Las patentes de ahora. Exactamente. Son de automóviles subastados. Claro, son autos subastados. Sí, sí, sí. Y por eso se les da, se les da esta... Un nuevo dominio. Un nuevo dominio. Exactamente. Esto es lo que le vas a contar, le vas a contar a la doctora Marcolín. Sí, sí, sí. Jero, y es la... Durante la noche, más allá que sabemos que lo hacen por lo general y demás, pero ¿es la única picada que escuchaste o que viste en esa noche o hubo otras también? No, no. Es un lugar donde se hacen picadas, se suelen hacer picadas porque... Es donde hay menos cantidad de gente, pero ahora en el verano es como que la gente se va distribuyendo por toda la costanera. Y se hacen picadas en todos lados, tanto en la parte del faro como en la parte de la UTN, siempre. Claro, la UTN, sí. Sí, pasando el lomo de burro, ¿no? Porque el lomo de burro, pasando eso, ahí tenés, hay una recta, ¿no? Que ahí se originan algunas picadas. Exactamente. Claro. Acá me dice que con respecto a esto, cuántos mensajes hay, que no se abrieron los airbags. Porque con el impacto se debería haber abierto. Claro. Es un tema también importante para plantearlo. Es decir, es porque venían sin el cinturón de seguridad, me dice. Si no explotaron los airbags, es porque venían sin el cinturón de seguridad. Están vivos de casualidad, porque también estos chicos podrían haber perdido el dominio del vehículo e impactar, haber tumbado, haber hecho un desastre. Mucho peor, ¿no? Estamos hablando de una tragedia de una familia, ¿no? No sé si... Mataron a una pareja. La explosión de los héroes con un impacto hacia una persona puede pasar. Me parece que es con un impacto en otro auto. La verdad no lo sé. Pero me parece un impacto en una persona que encima pega un poquito más arriba. Depende del golpe, depende del momento. Ahí dice que depende de cada uno. Seguro, seguro. Hay que ver si los tenía también. Ahora, para no ir tan a fondo, porque por ahí esto es tan duro, ¿las dos personas son llevadas por delante? Las dos personas son llevadas por delante, sí. Claro, porque iban de la mano, iban juntos, iban pegados. Iban juntos, iban juntos. Papá y mamá. Papá y mamá. Así que rebotan contra el cristal las dos. Exactamente. Toda la vista del chico. Increíble. Toda la vista del nene de 16 años. ¿Cómo sale de adelante este chico de 16 años? Ver volar a los papás. Saber que además... Andás a ver en... El choque. El impacto que le deja en el cuerpo. La verdad que fue una situación muy fea. Muy fea. Más para el nene que estuvo presenciando todo. No es un nene chico. Es un nene que ya tiene 16 años. Vio todo. Lloraba, pobre, desconsoladamente. Acá me marcan que a los airbags vos los podés eliminar. Es decir, podés desactivar. Desactivar. Puede ser que sí o que no. Sí, por eso te dije. Puede ser que no lo haya tenido ni siquiera. Bueno. Acá faltan controles, claramente. Todo el mundo me dice, invítenlo al intendente a que vaya a la costanera. Faltan controles. Pero esto no es de ahora. ¿Cuántas veces hace? Vos y yo que tenemos mucho tiempo en esto. Sí, pero... La costanera es el lugar de picada de hace años. Y las quejas de los vecinos también de hace años. Y sin embargo, fíjate que depende de los horarios no encontrarás los controles, ¿no? Y que lo reconoce el mismo intendente. El propio intendente dice, aumentamos los controles un 55%, pero reconocemos que nos falta. Nos falta educación y nos faltan controles. Lo reconoce el propio intendente. Lo último que quisiera decir, Jero, que viviste esa noche algún acto solidario para, entre tanta tragedia, terminar con algún gesto que viste que te conmovió, para no terminar el reportaje con el dolor que sí o sí ya hay sobre esta tragedia y el respeto por este dolor para la familia. ¿Algo que se pueda rescatar de cómo te conmovió? Sí, mirá, yo pensé mucho en el nene. Hay una chica, una señora, que bueno, yo no la conozco, pero se ha llevado al nene para el lado de la costa, digamos. Para que no vea el lugar. Para que no vea, para que, sí, la verdad que fue, pobre nene, para él un disgusto bárbaro. Y lloraba desconsoladamente, por eso trataron de apartarlo un poco del lugar, porque la verdad que no fue una noche muy agradable. ¿Y se lo llevaron después en una ambulancia? ¿Fue de algún lugar? ¿El chiquito no tenía nada, nada? No, no. El chico, el nenito no tenía nada. Caminaba bien por lo visto. Se quedó como arriba de la vereda. No, cuando uno dice el chiquito, es un adolescente de 16 años. Estabas con sus padres. Que si pensamos, el que llevó por delante tenía 19. Tres años de diferencia. Nada más. Se cambia la vida. Luis, respecto a lo que decía los airbags, le quiero agradecer a Gustavo, porque aparte suma lo que dice Jero. Los airbags, cuando se activan, se activan por una desaceleración. Básicamente, un impacto, un choque y demás. Acá claramente no hubo desaceleración. Claro. O sea, el auto siguió marchando y es lo que dice Jero. Nunca frenó o nunca tiró a frenar. Sí, obviamente, a desacelerar paulatinamente, como cuando frenás para cuando estás llegando un semáforo. Dicen que los sensores de airbags están en el paragolpe. Si golpea más arriba, no activan. Y bueno, igual tiene un golpecito en el paragolpe. Pero no hubo desaceleración. No hubo desaceleración. En ningún momento. Y ahí claramente no se van a activar. Y algo que estamos viendo ahora en la foto. Las sillas que usaron. Las reposeras, sí. ¿Las sillas? Sí, las reposeras. Las reposeras. ¿Quedaron ahí? Sí. Jero. Sí, quedaron ahí. Quedaron ahí. Todas rotas, obviamente. También eso fue lo que impactó en el auto también. Porque estaban destrozadas. La verdad que los sillones estaban muy rotos, doblados. No, fue tremendo. Fue tremendo. Bueno, Jero. Lo hubieran molido a palos. Porque la gente... No, no, tal cual. Tal cual porque la gente estaba muy alterada. La gente los querían bajar del auto sin dudas. Y que hubo un gesto, para terminar, de una señora que lo abrazó como madre. Seguramente como madre. Exactamente. Y lo llevó... Lo que contó recién él. Sí, sí. Que hubo un gesto que hace un resumen. Y lo llevó a un costado. Andá a saber cómo lo habrá hablado, de qué manera lo habrá querido contener en un momento tan dramático. Pero dentro de tanto dolor, escuchar que una señora, que una mamá, trató de ayudar, porque era todo gritos, todo corridas, era un momento de enorme confusión. Pero alguien tuvo un poco de lucidez para tomar ese nene que estaba solo, 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 llorando. Exactamente, llorando. Llorando desconsoladamente, pobre. A mí me dio muchísima lástima. Y bueno, una persona lo pudo contener un poco, no sé de qué forma. Pero sí, lograron contener al nene, apartarlo del lugar, porque fue tremendo. La gente corría y estaba desesperada. Fue una noche muy caótica. Es muy duro. Ahí hay cámaras, así que las cámaras van a ayudar y mucho. Y mucho, y mucho. Porque acá no es el momento del lugar, sino de dónde venían. Todo indica que salieron a la altura de donde está la Plaza de la Locomotora. Porque varios mensajitos llegaron. Así que, fíjate que, ¿cuántos serían? Unos mil metros de la Plaza de la Locomotora. Pasan por el Launtenis. Bueno, primero por Ferroviario, para dar un poco de idea. Primero por el CODE. El CODE es enfrente de la Comunotora. Son como una 10 cuadras, sí. Esto habrá sido pasando el semáforo. Se ve, a ver, me imagino, porque si no, no te queda otra. No, al lado del Launtenis. Se ponen, no, se ponen en el semáforo de Salvador del Carril. No, no, no llegan. No es muy cerca. Esperan el semáforo y largan. No, pero es muy cerca. De la Nome Burro, ¿de cuál? Sí, no. Que está en el CODE. Ahí es más atrás que largaron. Largaron frente a la Plaza de la Locomotora. Porque si no, del Salvador del Carril a donde están... Pero te agarra el semáforo de Salvador del Carril si no llegás a frenar. Pero no les importa. Evidentemente no. No les importa. Estos chicos están descelebrados. Yo lo que he visto es de Salvador del Carril. Es como que toman el semáforo y cuando da verde, ahí sale la picada. Pero ¿por qué decís que fue desde donde estás diciendo? Porque todos, ¿dicieron que venían de allá? Sí, sí, venían de ahí. Pero de todas formas esos autos levantan velocidad. En una cuadra ya levantan gran velocidad. Es un auto que levanta gran velocidad. Pero el dato que decían, ¿qué eran? ¿Que había salido el Salvador del Carril? ¿O como llegó acá de la Plaza de la Locomotora? No, no. Yo creo que es de ahí, sí, del semáforo. Porque hay una loma antes. En la Plaza de la Locomotora hay una loma. Claro, vos tenés una loma en la... ¿Estás, sabés dónde? Llegando a Regis Martínez y vivo enfrente. No, no. Hay una frente al cruz ferroviario. Claro, está en la loma de Urra ahí en Regis Martínez. Sí. Regis Martínez y... Ah, es el Regis Martínez. ¿Dónde está un centro de educación física que hacen actividades en la municipalidad? Regis Martínez, sí. No, pero ahí no hay reducción de velocidad. ¿Y dónde está? No hay reducción. Está del otro lado. Está viniendo para el lado del puente colgante. Ajá. No está yendo hacia el norte. Pero lo que yo he visto, que toman referencia el semáforo. 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 Y ahí cuando da verde... Imagínense. Claro, tiene segundero ese semáforo. Cuando pasan la un tenis, ya esos autos, BM, Bora y esto que estamos hablando, ya levantan por encima de los 100 kilómetros por hora, como decía Jerónimo. ¿Te acordás que hace dos años atrás, te acordás que una parejita, otro accidente en Calcena y Almirante Brown, que también fue, no sé si fue ahí o un poco más adelante, hubo, después buscamos, pero hubo un accidente fatal donde también un auto llevó por delante a dos jóvenes. Hubo motos también. Sí. Muchos accidentes de motos, porque también, que lo contaba, que se ven muchas motos. En la noche de la costanera, muchas motos haciendo el famoso wheelie, sin casco, sin luces, muchas veces, muchísimas motos por todos lados, más de dos personas trasladándose en la moto. Se ve de todo, Jerónimo, ¿no? Exactamente. Exactamente, aparte de los controles siempre están en el faro, las motos ya saben, entonces se toman o suben a la vereda, o andan por arriba a la vereda de la costa. Esto que decís, esto que decís es muy cierto. Si todos los controles están en el mismo lugar todas las veces, ¿pero quién se le puede ocurrir a quién del municipio que está en esa área? Es como que, ¿sabés qué me hace acordar? A cuando la prefectura, perdón, sí, prefectura, tomaba el tránsito frente a lo que es el faro. Entonces tenía un médico amigo que me dice, nene, me parás todos los días, todos los días, soy el doctor que va para... ¿Me ves todos los días? Todos los días paraban lo mismo. ¿Qué hacían? Las motos cuando lo veían se metían por calcena y lo evitaban. Entonces le dice el chico, lo que pasa es que tengo que llenar un formulario. Qué barba. Tengo que llenar el formulario, tengo que llegar a por lo menos 15 o 20. Gracias, Jerón. Lo mejor para vos y gracias por ser tan valiente. No, bueno, Luis, gracias a ustedes por esto. Yo trato de ayudar un poco a esta familia, más que nada. Hay que pedirle sentido común a la gente de tránsito de la municipalidad, no pueden estar en el mismo lugar siempre, tienen que rotar, tienen que cambiar. Si todo el mundo sabe que llega a la altura del faro y los encuentra. Un poco más de controles en toda la costa, porque la verdad que es un peligro. Vos vas a tomar algo, a estar bien, a pasarla bien y terminar en un problema. Bueno, chau. Un abrazo grandote y gracias por este tiempo para aire. Un abrazo. Bueno, Luis, gracias a ustedes. Bueno, pasajero, testigo, donde nos aportó montones de datos. Sí, está el tercero, que no aparece, ¿no? Evidentemente, por lo que dice el testigo, que hay un tercero que se dio la fuga. Hay un auto que se dio la fuga. Que había picadas, que estaban corriendo picadas. Estaban corriendo picadas, sí. Todo coincide en un BMW. De un BMW, que era el otro vehículo que estaría involucrado. ¿Dónde estará y quién será? ¿Dónde estará y quién será? A todo esto, la hija del matrimonio fallecido. Hoy hay una nota en aire digital donde utilizó las redes sociales para despedir a sus padres. Te amo, mi negrita hermosa. Me hiciste la más consentida y feliz por su mamá. Tu risa va a quedar guardada en mi corazón hasta que Dios nos quiera juntas de nuevo. Dios. Me dejaste la herencia más linda, alentada desde el cielo, yo te sigo acá. Es otro de los mensajes que dejó para sus padres. Ahora vengo. En aire de Santa Fe, las noticias primero, siempre. Ahora vengo con Luis Mino.